¿Por qué un gobierno que permitió lo que en palabras del viceministro de Economía ha sido un vaciamiento de la compañía y un estado de desastre, ¿por qué ese mismo gobierno puede ser confiable a la hora de recuperar semejante o de reparar semejante definición, o desde otro ángulo? ¿Por qué creer en una estatización discriminatoria, donde un segmento del capital privado no se toca? Sin embargo, nosotros frente a todos esos interrogantes y esa tentación de mezclar el pasado con el futuro, nosotros hemos elegido correr el riesgo de acompañar en general y votar en particular nuestro propio proyecto, con todo lo que eso implica y me quiero detener en ese punto. No lo hacemos por apego al pasado, claramente nos enorgullece ese pasado, se ha dicho hoy en boca de cada uno de los senadores del radicalismo, YPF se creó en un gobierno radical, Alvear y Rigoyen fueron radicales, Mosconi fue radical, pero hay de nosotros, si nuestras acciones políticas se basaran solamente en el pasado o en la nostalgia, en política se paga muy caro el tener la mirada permanente sobre el espejo retrovisor, porque obviamente, de sentido común, si uno mira siempre el espejo retrovisor, no puede mirar hacia adelante, y en política la obligación es mirar hacia adelante. Tampoco lo hacemos apoyados en la opinión pública y en las encuestas, que hoy marcan a una abrumadora mayoría de argentinos que apoyan esta iniciativa. La sociedad argentina se caracteriza por su volatilidad, y tanta volatilidad tiene la sociedad argentina, que cualquier consultor aconsejaría estar en contra hoy, absolutamente en contra, para recibir en el mañana, en el futuro, los beneficios por esa volatilidad de los cambios de ola o de los cambios de rumbo. Pero a nosotros no nos guía ningún consultor, señora Presidenta. Nosotros somos algo más que una organización política guiada por algún consultor. Nosotros vamos a votar alejados de todas esas especulaciones, y también alejados de los consejos y de las admoniciones de aquellos que quieren que el radicalismo sea como ellos quieren, y no como tiene que ser. Por eso no nos da lo mismo en este debate que sea una empresa pública o que sea una empresa privada. Ahora, dicho esto, queremos centrar que el debate es mucho más profundo que YPF sea estatal o privada, nacional o extranjera. Lo que está en discusión esta noche es qué Estado debe ser el dueño de YPF, cuál es el Estado que nosotros no imaginamos que debe controlar, debe administrar YPF. Y debo decir acá, haciendo un paréntesis, que las primeras señales no han sido las mejores por estos días. Si repasamos los nombres en la intervención desde el lunes pasado, parecen más que un cambio de rumbo, una reivindicación del camino equivocado que se ha recorrido. ¿Cómo se explica la presencia en la empresa del presidente de Narza? ¿Como una continuidad, un premio, un reconocimiento, luego de un notorio fracaso que ha tenido esa gestión? ¿Cómo se interpreta el rol del ministro de Planificación, si no como un espaldarazo al que nosotros señalamos como el principal responsable de la dependencia energética y la consecuente pérdida de soberanía? ¿La similitud o la vinculación que hay entre los recursos naturales y el poder? Los recursos naturales y el poder tienen varias similitudes. La primera, la más importante, ambos tienen un mismo dueño, un único y exclusivo dueño, que es el pueblo de la Nación. No son de una empresa, ni tampoco son de los gobiernos circunstanciales. Son de cada uno de los ciudadanos, que solo delegan su administración. Y la otra similitud es respecto a su uso. Cuando los recursos naturales explotan con abuso, con desprecio, sin estrategia, solo por ambición, a la larga o a la corta, la víctima es ese ciudadano. Con el poder pasa lo mismo, Presidente. Cuando se abusa, se violan las reglas, se maltrata a quien no piensa de igual forma y se administra solo por ambición, también a la larga o a la corta, la víctima es ese ciudadano. Ojalá que este debate sirva para tener en claro ambas cuestiones. Y lo digo de corazón, porque si así fuera, podríamos convenir en que la democracia en Argentina, en esta noche, ha dado un paso muy importante. Gracias.